A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Cinco deditos tienen mis manitos. Las abro, las cierro, las pongo a caminar. Unos anteojitos para mirar. Y con mi manito te voy a saludar. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Esperemos. Avanzándola a Inoa. Ya chiquillos, vamos a empezar la clase de hoy día de lenguaje y comunicación. Donde vamos a reforzar algunas lecciones que hemos aprendido. Entonces vamos a escribir, vamos a buscar palabras. Y vamos a ver primero un cortometraje, un video para ver si lo comprendemos. ¿Ya? Entonces, espérenme. ¿Javi? ¿La clase va a ser corta como el otro día? Sí, mi amor, cortita. ¿Te parece? Ya. Ya. Ahora van a durar menos las clases. Estamos terminando ya el año. Así que no se preocupen. ¿Demian? Ya. Yo te quería decir ayer que mañana vamos a jugar lo mismo juego que estaban jugando. Ayer. ¿En serio? Sí, ayer de esta clase. Ah, puede ser en arte. En arte, po. En la otra hora. ¿Ya? Y ahí contamos adivinanzas mientras trabajamos y todo. Dígame. Mira qué hice yo con mi familia. Mi papá. El lago. ¡Qué lindo! Les quedó. Les quedó precioso. Me encantó. Yo todavía no lo armo. Ya compartimos pantalla. Entonces, clase de lenguaje y comunicación. El propósito de esta clase, entonces, como le dije, reforzar las lecciones aprendidas y comprender un cuento. Que esta vez va a ser un cortometraje. Hoy día es jueves 2 de diciembre y dice, estás haciendo un gran trabajo. No te detengas. Y las normas que ustedes ya conocen, ¿cierto? Que son estar atentos, trabajar con interés y esfuerzo, levantar la mano y guardar silencio. Entonces, lo primero que vamos a comenzar a hacer es ver el siguiente cortometraje que va a aparecer ahora, a continuación. Yo les voy a poner pausa de grabación porque si no va a saltar el copyright. Y este cortometraje se llama Snack Attack. ¿Ya? Y creo que se fijen en todos los detalles. ¿De acuerdo? Para después responder las preguntas. Voy a poner pausa. Ya, este es el corto. Entonces, ahora vienen las preguntas, preguntonas. ¿Javi? Yo había visto el corto, pero no entero. ¿No lo habías visto entero? Una mitad nomás. Una mitad nomás. Ah, entonces te sabes más o menos de qué se trata, ¿cierto? Ya, vamos a las preguntas, preguntonas. Espérame. Ahí está. Preguntas, preguntonas. Del té corto que se llama Snack, ¿cierto? Pregunta número uno. ¿Qué se compró la anciana? ¿Quién se acuerda qué es lo que se compró la anciana? A ver. ¿Coni, qué se compró? Una galleta. Una galleta. Una galleta, ¿cierto? Muy bien. Y dice, ¿quién se sentó al lado de la anciana? O sea, ¿quién estaba sentado al lado de la anciana? ¿Quién se acuerda quién estaba sentado al lado de la anciana cuando estaban esperando el metro o el tren? ¿Quién estaba sentado al lado de ella? ¿Se acuerdan o no? ¿Francísica? El joven. Un joven, ¿cierto? Que estaba ahí escuchando música, todo lo que va, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿por qué la anciana se enojó con el joven, Lucas? ¿Está desactivado el audio? ¿Está activado el audio? Espera, ahora sí. Actívalo de nuevo. ¿Pudiste? Sí. Ahora sí. ¿Por qué? Ya, es que le está quitando la bolsa. ¿La bolsa de galletas, cierto? ¿Por eso se enojó? Ah, muy bien. Tienes que desactivarte tú solito porque no sé qué pasa. Como que hay problemas del internet. ¿Ya? Después dice. Ya. ¿Por quién? Ya, mi amor. Tú le pones silencio a tu solito. Ya, es que yo tengo un internet de Movistar. Ah, ya. Sí, es que yo creo que no sé si es tu internet o el mío, pero no te puedo silenciar, así que tienes que silenciarte solo. ¿Ya? Ya. Ya, mi amor. Después ya. Isa, ¿por qué el joven no escuchaba a la anciana? Porque tenía audífonos. Audífonos. ¿Y tú crees que le interesaba escucharlo o le daba lo mismo? Le daba lo mismo. Le daba lo mismo, ¿cierto? Después dice, ¿por qué se dio, de qué se dio cuenta la anciana, Javi? Al final, ¿de qué se dio cuenta? De que no eran sus galletas. De que no eran sus galletas, ¿cierto? Se estaba comiendo las galletas del joven. Se había olvidado. Y esta pregunta es, ¿qué piensan ustedes de la actitud de la anciana? Ay, Noa, ¿qué piensas tú? Que es muy enojona. Que es muy enojona, ¿cierto? Pero se dieron cuenta que ella al final se dio cuenta de que las galletas no eran de ella. Ahora, levantando la mano. A ver, espérenme. Las voy a bajar la mano a los que están acá. Levanten la mano los que creen que la anciana debió haberse bajado del tren a pedirle disculpas al joven. Ah, muy bien. Varios, ¿cierto? Yo igual creo lo mismo, que a lo mejor debió haberse bajado a pedirle disculpas. Pero ¿saben qué? Yo creo que el joven, dentro de todo, no fue grosero. Porque no le dijo que las galletas eran de él. Julián, voy al tiro, espérame. Ya, Javi. Y después le digo al Julián. La pregunta la respondo, ¿ya? Ya, mi amor. No te confundiste, ya. Espera. Julián, dime. No. Es que estaba diciendo la cosa que dijo de la abuelita. Ah, ya. Pero está bien, ¿cierto? Tú crees que la abuelita debió haberse bajado. ¿Cierto? Y no se bajó. Y yo creo que igual fue como divertido, en cierto modo. Porque ella se estaba comiendo las galletas, pensando que eran las de ella. Se olvidó que había guardado las galletas dentro del bolso. Pero yo creo que a cualquiera nos puede pasar. Que hacemos las cosas tan automáticos, que pensamos que las estamos haciendo, ¿cierto? Y se nos olvida. Ya, muy bien. Ahora sigamos. Ahí está. Muy bien. Sigamos. ¿Tienen esa hoja? ¿Qué es el bachillerato que vamos a hacer ahora? Los que no lo tienen, pueden igual hacerlo hacia el lado. El bachillerato, vamos a aprender a jugar, pero no es competencia. Por lo tanto, no se trata de quién termina primero. Sino el que lo va... Si hacen una palabra, está perfecto. Si hacen dos, perfecto. Ya sé. Entonces, lo que vamos a hacer... Ustedes se dan cuenta que hay una serie de letras que están hacia abajo. Está la A, la M, la P, la I, ¿cierto? Y en cada cuadrito vamos a tener que escribir cosas. Por ejemplo, en este primer cuadradito que está acá, tenemos que escribir un nombre de persona que comience con la letra A. Ustedes piensen en un nombre de persona que comience con la letra A y lo escriben. ¿Augustín me nega? Apio. Pero de persona. Alguien que se llame, por ejemplo, Ana. Ana. Y tú lo escribes. Apio te sirve, pero para el final. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahí no? Me pueden dar 20 minutos que tengo que buscar la tía esa. Ya. Pero no tanto, un poquito. 20 minutos es mucho, ya. Miren, entonces, vamos a empezar escribiendo el nombre de persona que comience con la letra A. Yo, por ejemplo, se me ocurre que voy a escribir Ana. Ustedes pueden escribir otro nombre. Yo le estoy dando un ejemplo. Yo voy a escribir Ana. Ustedes pueden escribir, no sé, Andrés. Amapola. Aurora. Aida. Y luego, al ladito, tienen que escribir una cosa, cualquier cosa, que comience con la letra A. ¿Qué cosa podrá comenzar con la letra A? Árbol. Aro. Ajo. Ají. Ay, yo voy a escribir aro. Ustedes escriban lo que ustedes quieran. Yo voy a escribir aro. Ah, no. Es una cosa que comienza con la letra A. Después tienen que escribir un animal que comience con la letra A. ¿Qué animal comienza con la letra A? No se me ocurre ni uno. Ah, pero no es como un arácnido, que pertenece al grupo de los animales. Araña empieza con la letra A, ¿cierto? Entonces yo voy a escribir araña. Ardilla. Ardilla. También empieza con la letra A. Alpaca. También. Y después de eso tienen que escribir... ¡Ay, muy bien, Connie! ¡Qué rápida! Ahora tienen que escribir una fruta o verdura o comida que comienza con la letra A. Ahí les voy a escribir ají. Ají. Y luego, los que terminan toda la letra A, escriben con la letra M. El nombre de alguien que comience con la M. Un objeto que comience con la M. Un animal que comience con M. Y una comida, fruta o verdura que comience con la M. Cualquier cosa. Que se coma que comience con M. ¡Ay! Yo después, cuando terminemos, les voy preguntando qué pusieron. ¿Ya? Piensen, piensen. Igual pueden pedir ayuda si es necesario un adulto que esté con ustedes. Para escribir. Con la M puede ser... Memo. ¿O no? Me-mo. Ese voy a escribir yo. En mi bachillerato. Yo voy a escribir Memo. Una cosa... Que comience con M. Ya sé. Que es fácil de escribir. Me-sa. Mesa. Un animal. Con M. Yo voy a escribir Mosca. Pero también pueden escribir Mono. Marmota. ¿Qué más puede ser con M? Murciélago. Disfruta o comida con M. ¿Qué puede ser? Manzana. Mandarina. Ah, miren. Mora. Y Mora es cortito, miren. Mo. Mira. Esa escribe cortito. ¿Qué más puede ser? Ahí yo les voy a preguntar. Pues vayan de a poquito. Los que terminan la A y la M. Siguen con la P. Nombre de persona con la P. Objeto o cosa con la P. Animal. Y comida con la P. Y después. Así después cuando sea. Tienen que ir preparando. Porque cuando. En el verano. Pueden jugar con la familia. El bachillerato. Y ahí lo hacen con puntaje. Yo mientras voy a escribir algo con. Un nombre con. Se me ocurre este nombre. Con la. No sé si a ustedes se les ocurre lo mismo. Ya a mí se me ocurre este nombre. Isabela. No tenía ninguna duda. Le quería decir. Era de la otra vez. Cuando tú vas a hacer la pregunta. Ah, ya. Pero después me ayudas tú con esta, ya. Ay, te me perdiste Isabela. Ya, espérame. ¿Luca? Ya. Lo que pasa es que. Es que. Dime nomás. ¿Qué te pasa? En abeja. En flor. En animal. Podría escribir abeja. Ay, también. ¿Verdad? No se me había ocurrido. Tienes toda la razón. A abeja. Bueno. Lo pueden borrar. Lo pueden borrar. Y puedes escribir abeja. Ya. Lo voy a escribir arriba de araña. ¿Te parece? Ya. Espérame. Ya. Voy a escribir. Acá arriba. Abeja. A ver. A. Muy bien. A. Abeja. Ustinguiña. Se pasase. A ver. No, perdón. Agustín Belega. Guau. Espérame. Paolo. Palo. Perro. Pera. Laura. Lata. Loro. Limón. Mía. Mesa. Ay, te pasase. Ya. Súper bien. Súper. ¿Nicolás? Tía, ya tenía la mano activada desde cinco minutos. Ay, perdón. Es que sabes que no me había dado cuenta que estaba la mano activada. Recién subí. Perdón. Dime. Ya. Este. No sé, no sé escribir. Pero yo te estoy ayudando, por si mira. Sí, pero. ¿Qué? ¿Recuerda cuando teníamos que escribir algo con la letra E? Ah, sí. Pero mira. Escribí a Alonso. O sea, es lo mismo. Alonso. Dice, sí. Como el nombre de mi hermano. Como el nombre de mi hermano. Tienes toda la razón. Alonso comienza con A. Perfecto. Esto puede escribir. A tu hermano y por ahí para que te ayude. Dile. Escribir su nombre. ¿Julián? Ya terminé. ¿Y qué escribiste? Espérame, que no se ve mucho. Ay, sí. Ay, ahí la estoy viendo. Ay, qué rápido. Bien. Te ayúdame con un objeto que comience con la... ¿Qué objeto pusiste? Que comience con la... Pala. Pala, ya. Déjame escribirla. Pala. Ya. Isa, tú escribiste un animal que comience con la... Ahí sí. Sí, un animal. ¿Qué puede ser? Oveja. No, porque... Oveja. No, porque comience... Que comience con la... O la... De papá. ¿Qué puede ser? Un animal que comience con la... Yo solo quiero decirte la L. Ay, ya dime. Ay, gracias. Lo voy a escribir al tiro. Espérame. Lo... Ah, ya está. Muchas gracias, Lobo. Lucas, ¿tú te te ocurrió uno? Ay, muy bien, Javi. Lucas, po, dime. ¿Qué se te ocurrió con la... ¿No se te escucha? Lucas. ¿No se te escucha? Sí, hijo. De nuevo, de nuevo. Tía. Lo que pasa es que en el nombre, objeto o cosa, con la P, se me ocurrió pepa y pala. Ah, muy bien. ¿Y en animal se te ocurrió algo? Lo tenemos acá hacia el lado, es un P. Un perro. Ah, muy bien. Un perro. También puede ver si o puma. Pe... Un perro. Un perro. Un perro. Un perro. Ahí está. ¿Y fruta o comida con P, qué se le ocurrió? ¿A alguien se le ocurrió algo? Sí. Muy bien, Agustín Guiñes. Agustín Guiñes, dime una fruta o verdura con P. ¿Se te ocurrió algo con P, qué puede ser? Porotos. ¡Sí! ¡Porotos! ¡Bien! Porotos. ¡Uy! La rrr me llegó chiquitita. Porotos. Y nombre con L, a mí se me ocurrió uno fácil. Lili. Ah, Lili. Yo un objeto. Renato, ¿te sabes un objeto que comience con la L? ¿O cosa? ¿Para qué me digas? Yo te lo copio acá. ¿Sabes o no? Puede ser... A ver, a ver... A ver, miremos para el lado. ¿Para qué puede ser con la L? ¿Qué sale del cielo en la noche? ¿Qué sale? ¿El ludo? Pero que comience con la L y que ilumina. Y que redonda. Y que sale en la noche. ¿Carol? ¿La luz? La luz es a que te anoche. Ah, la luz. Bueno, ya pusiste luz también. Ya me sirve. Yo te iba a decir la luna. Pero luz también sirve. Ya, luz. Muy bien. Y ambas gorditas. Me falta la comida con L. Agustín, niño. Me falta una comida con L. ¿Qué puede ser? Limones. 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 Ay, ahí están. Súper bien. ¿Y qué nombre pusieron con A? Isa, ¿qué nombre pusiste con A? Yo puse antes que usted, Ana. Ah, pusiste Ana. ¿Y con M? Sí. ¿Qué pusiste? Con la M. Mara. Que era una. Con la M, Mara. Porque era una gata mía. Como el vecino la mató. Mara. Pero, viste, pero súper bien es bonito el nombre, Mara. Muy bien. Cristín, que me tienes la mano levantada hace rato. Perdón, amor, dime. A mí se me olvidó la L. ¿Ya? El objeto. Libro. Libro. Tienes toda la razón, Cristín. Libro comienza con la L. Ay, que son rápidos. ¿Todos terminaron? ¿Sí? Ah, muy bien. Ahí veo a la Francisca, a la Connie, al Rodrigo. Muy bien. Ahí el Demian trabajando full. Muy bien. Ya, vamos a pasar entonces a la siguiente actividad. ¿Ya? Espérenme. Pónganse una carita feliz en su guía. Al tiro. Pónganse una carita feliz. De que lo hicieron muy bien. Vamos a llegar hasta donde lleguemos. O sea, hasta donde... Porque hay varias actividades, pero hasta donde lleguemos. ¿Ya? Voy a borrar. Uno. Dos. Tres. Borre. Muy bien. Ya, ahora aquí, para los que terminaron, mientras. Solo para los que terminaron. Los demás terminen tranquilos su guía. Dice, lee solito y dibuja. Para los que terminaron. Vamos. Yo igual voy a dibujar. Eso hay que dibujar. Primero. ¿Qué dice ahí? Yo igual voy a dibujar. Voy a ver si me sale. ¿Qué dice ahí? Acuérdense que la C con la I suena aquí. Sí. A ver. Dejo de compartir para ver qué dibujo. ¿Qué dibujaron? ¿Isa? No sé qué es. ¿Qué es? Ah, donde venden revistas. ¿Ah? Donde venden revistas, diarios y cosas así. Yo no me acordé. Es como una mini casita. Así la dibujé yo, miren. Pero no puede dibujarle ojo al caballero. No me alcance. Lo dibujaron así. Mira, la Inoa igual así. Mira, qué bonito. Eso es un kiosko. Y tiene mucha... Bueno, se puede escribir. Después les voy a enseñar que se puede escribir con otra también. Kiosko. Voy a poner otro. Ay, una vez se me cayó a mí. En la escalera. ¿Qué dice ahí? Mi con la A y la L con la A. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? A ver si tenemos el mismo dibujo o parecido. Muy bien. Ay, a Liza le quedó más linda que la mía. La mía parece marraqueta. Muy bien, Abustín, me nega. Muy bien. Oye, todos dibujan bonito chalas. A mí me salió como rara mi chala. Y la última. Ah, ya, esta me va a salir bien. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? La mía parece una dona. Mira, la mía parece una dona. Si la pinto de colores va a parecer una dona. No la puedo comer. ¿Es una dona? ¿No? No. Una tapa. Esos caramelos que son como de colores así como navideños. Ah, qué rico. Una rueda. ¿Una rueda? Muy bien. Una rueda. Pero la mía parecía dona. ¿Sí o no? Sí, la mía parecía dona. Muy bien. Y este desafío dice, encuentra palabras y escríbelas. A ver, ¿cuántas palabras encontramos? Todos jugamos. Aunque encuentren una sola, no importa. A ver, ¿qué palabras van a encontrar? Yo voy a encontrar, a ver. Escríbala, escríbala y después me las dices. ¿Qué palabras encontraron? Yo encontré... Ah, ya. Sí. Hay muchas. ¿Se me acabó la pizarra? 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 ¿Tú? ¿Tú? Tienen toda la razón. ¿Tú, Martina? ¿Tú, Martina? ¿Tú, Martina? ¿Tú, Martina? ¿Tú, Martina? ¿Tú, Martina? ¿Encontraron esa palabra? ¿Encontraron esa palabra? ¡Rueda! También creo que estaba, pero no me acuerdo dónde. Cereee ¿Se me acabó la pizarra? ¡Feria! 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 Encontré ocho, me dijo el Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Francisca, ¿tú cuántas encontraste? ¿Te costó mucho? Sí, pero la mala es que me puse de ver, sé que mala me lo tuve que hacer porque mi mano estaba respirando. O sea, estaba respirando. Pero no importa, las encontraste, que eso no es importante. Mira, encontré otra, mira. Y. Guau. Ah, ¿viste? Yo tampoco las encontré todas. Muy bien. Oh, Demi, ahora encontraste cero. Pero mira ahora, si fíjate que las marcamos todas y te dices cuenta que había muchas palabras. Súper bien. Ya, chiquillos, ¿les parece que quedemos hasta aquí? Miren, va a quedar pendiente esto para otro día. Esperen, voy a dejar de compartir. Uy, el mono que dice. Esperen. Ahí el mono dice, muy bien. Good. Bien. Y va a quedar pendiente para la próxima clase de la otra semana porque mañana vemos la receta y hacemos cocina entretenida. Vamos a descubrir las palabras, que es lo único que faltó. ¿Ya? Y nos vemos en arte, donde vamos a hacer origami. Nos vemos. Besitos. Chao, chao. Sí, origami. Chao, chao. Chao.